Achan caliente los bombos, picando la selva turbia Mientras Juan Chawanco herido, se va en sangre hacia la luna Mientras Juan Chawanco herido, se va en sangre hacia la luna Con el cuchillo en el vino, la muerte andaba de chupa Luego Juan sintió la vida, yéndose por la sacchura Luego Juan sintió la vida, yéndose por la sacchura Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo Para vivir como vives, mejor no morir de viejo Para vivir como vives, mejor no morir de viejo Sobre las champas del río, la tarde tiró su pena Y una voz, arriando troncos, la fue echando norte afuera Cuando el color de la tierra, regrese con las bombunas La piel de Juan en el aire, será una vagua a la oscura La piel de Juan en el aire, será una vagua a la oscura Pobre Juan, sombra del monte Rumbo animal del Bermejo Para vivir como vives, mejor no morir de viejo Para vivir como vives, mejor no morir de viejo Raúl González Tuñón y Eduardo Gómez, Juancito Caminador Gracias por ver el video Gracias por ver el video